Ay, viejo, esta temporada siempre me ha dado mucho miedo. ¿Pero qué es esta extraña caja musical? ¡Epaqú! ¡Tú lo abriste! ¡Nosotros venimos! ¡Oh, me alegro que lo hayas encontrado! Mi frase pingete estaba incompleto sin él. Bien, amigo, te ves algo alterado. ¿Quién? ¿Yo? Eh, no, solo me estaba estirando. Bueno, ya acabé, iré a ver un poco de tele. ¿No has elegido tu disfraz, yo? Parece que se disfrazó de zombie. Ese man está remuerto. ¡Mira! ¡Finalmente está nevando! ¡Yujú! ¡Ey! ¿Y dónde está la nieve? Parece que ya se derritió. ¡Oh, viejo! ¿Cuánto tiempo tardará en volver? ¡Chuck! ¡Mira! ¡Ya volvió! ¡No está! Ok, ya fue, Vicente. Me voy a quedar aquí sentado para no perderme de la nieve otra vez. ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué tienes ahí, nerd? Pues verás, mi primo me envió estas papitas extra picantes. Pero creo que estas son demasiado para mi sistema. ¡Uy! Estos chicos malos están en una posición que lloran los 10 millones en la escala de Kovish. ¡Wow! ¡Suena delicioso! ¡Déjame probar! ¿Y cómo te sientes? Como que hace calor, ¿no? ¡Juck! ¡Juck! ¿Estás bien? ¡Wow! ¡Eso estuvo delicioso! ¿Cómo? ¿De qué rayos estará hecho, Juck? Eh, Juck, sabes bien lo que le hace la comida picante a tu cuerpo. Lo sé, pero a veces un hombre tiene que vivir al límite. Nos espera una dura noche para ambos, amigo mío. ¡Vaya! ¡Mira las estrellas! ¡Pero qué hermoso espectáculo! Sí, pero a la vez es algo triste. Algunas de estas luces ya han muerto desde mucho tiempo. Y recién ahorita nos está llegando su resplandor. Y nosotros estamos aquí, flotando en esta pequeña roca solitaria, en el vacío eterno, aferrándose a cualquier conocimiento de gente como nosotros. ¡Abrázame, hermano! ¡Hola a todos! Sean bienvenidos al canal oficial de Nerd y Juck. ¡Yo soy Nerd! ¡Y yo soy Juck! Y el día de hoy les traemos un video de unboxing para todos ustedes. Sí, contenido de calidad a la orden. Y aparte, queremos agradecerle a nuestro patrocinador por enviarnos esta hermosa caja de regalos. Oye, espérate. ¿Esa no es la caja de Pandora? Eh, no creo que deberías abrir eso. ¡Pero Nerd! ¿Podría haber un Funko Pop del Capitán América que pueda disor... ¡Ajá! ¡Ayúdame, Cristo Rey! ¡Oh, grandioso! Primer video y ya hemos liberado todas las maldiciones de la humanidad. ¡Ups! Y eso es todo, amigos. ¡Nos vemos hasta el próximo video! ¡Sí! ¡Y no olviden en dejarnos un like y darle duro al botón de suscribirse! ¡Nos vemos, loquillos! ¿Sabes? ¿Cómo que yo no estoy tan seguro de esto? Oye, tú fuiste el quien dijo que solo teníamos pistas para bebés en casa. ¿Por qué has invocado a Xenetl, Xeneterno? Tengo una cita con Yoc. ¿Con cuál vestido crees que debería ir? ¡Sí! ¡Finalmente! ¡Claro que sí, chica! Definitivamente, te queda mejor el morado. Lo va a alejar sorprendido. ¡Muchas gracias, Xenetrus! Vaya, es tu primera cita con Olga. ¿Nervioso? Nah, yo estoy bien. ¿Pero no deberías haberte puesto algo más formal? ¿A qué te refieres? Es mi camisa favorita. Aparte, ella podría llegar aquí en cualquier momento. Hola, chicos. Olga, ¿realmente eres tú? Ay, no. Ella se ve muy linda. ¿Por qué de repente estoy tan nervioso? ¿Pasa algo, Yoc? ¡Vamos, Yoc! ¡Di algo! ¡Vamos, Yoc! ¡Despierta! Sí, él está totalmente bajo mi hechizo. Gracias, Xenetrus. Espérate tantito. ¡Ay, no! Es justo como me lo temía. ¡Su cerebro está en shock! ¡Vamos, Yoc! ¡Despabilate! ¡Au! ¡Oh, eh! ¡Olga! ¡Te ves increíble! ¡Ay! ¡Muchas gracias, Yoc! Me tomo muchos sacrificios de cordero y magia oscura para obtener este look. ¡Jeje, bromeo! Yo amo a los animales. Solo usé sacrificios humanos. ¿Vamos, Yoc? ¡Claro! Pues yo miré. Espero que se diviertan. ¿Ah? ¿No vendrás con nosotros? Nah, no quiero ser un mal tercio para ustedes. ¡Vener, se va! Vaya, él se fue rodando. Interesante. Es lo que más adoro de este chico. Él siempre está lleno de sorpresas. Oh, solo mírenla. Parece que ella realmente ha cambiado. ¡Au! ¡Uy, lo siento! Tócalo de nuevo y acabaré contigo. Bueno, algunas cosas no cambian, supongo.